Por favor, déjeme ir, se lo juro, soy inocente Silencio Mañana, Arzu vive su peor pesadilla ¿Tu madre enfermó? La golpeó un auto, pero está mejor que el señor Kenan la salvó Y Kenan está decidido Si no lo hago ahora, no podré hacerlo jamás Vivirás el momento que tanto has esperado En Chegaste Tú, mañana a las 7 por Telemundo, tu canal siempre Ya déjame ¡Gracias!